Ya vamos a ver el de Chile ahora y luego repasamos si quieres lo que ocurrió con Argentina. Acá está entonces el otro de los partidos en el Estadio Nacional, una vez más la Vicanzana recibiendo la visita de Uruguay. Un muy buen partido de Uruguay. Antes de este gol de Cavani, el mismo Edinson Cavani había tenido dos de gol clarísimas y en ese mismo primer tiempo le sacan un penal que debió haber sido sancionado a favor de Uruguay. Un penal clarísimo que no fue sancionado por Uruguay. El primer tiempo de Uruguay que no aprovechó con goles lo que debió haber sido una ventaja mayor y segundo tiempo completico de Chile. Y se desquitan los locales porque si recordamos en la jornada 4 fue un continente 3 a 0 en Montevideo y esa era la necesidad de quitarse ese partido que había encaminado una racha irregular de Uruguay. Este es un gol psicológico porque se cerraba el primer tiempo. De la misma manera que el otro día Uruguay le metió el 2 a 1 a Ecuador cuando se cerraba el primer tiempo. Aquí Vargas terminaba empatando y ya en la segunda mitad Chile fue más. Arquero, Arquero. No, no, acá Mulera está tapado. Ay, Arquero. Porque reacciona tarde. No. Está Coates en la línea de la pelota. Yo quiero pensar... Yo creo que es de Arquero. Es gol de Arquero toda la vida, Pablito. No, está bien, bueno, pero evidentemente Mulera reacciona tarde porque no ve la pelota, quiero pensar. Y bueno, con ese gol, fue el gol número 35 de Alexis Sánchez, pasó en la lista histórica de goleadores a Bambán Zamorano. Este es el número 36 de Alexis Sánchez con la roja. Bonito el pase de Marcelo Díaz, que fue el hombre que se equivocó en el gol de Uruguay. Ahí paga el error y termina goleando Chile a Uruguay 3 por 1, jugando mejor en el segundo tiempo. Aquí vendría el penal, penal bien sancionado a favor del seleccionado uruguayo. La falta clara de Claudio Bravo sobre Gastón. Gastón. Sí, Gastón Ramírez, perdón. Y lo cambiaba por una linda atajada a Claudio Bravo a la izquierda. Y esto preocupa. Ahí va Claudio Bravo. No terminan de afinarse los del tridente con los penales, ¿no? Luis Suárez desperdicia en esta ocasión. Bueno, bueno, está mal pateado el penal y buena la reacción de Claudio Bravo.